Música Quiero volverme en tres brazos Que no quede entre tú y yo despacio Ser el sabor de tu boca Ser el sabor de tu boca Ser confiéndote Y saber por dentro quién eres tú Como tanto aquel rigor Y pregarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna Y tan solo quiero amarte Quiero sacar esa locura Que vibra Vamos, ese cabello Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Tienes que atar esa piel Y robarme esa estrella Que debemos tú y yo Al hacernos amor Poner contra el viento Poner todos tus sentimientos Dímelo Los cuerpos siempre grabados Esperemos los ojos eternos En esa fe Y en mis labios Y en mis labios Sobrando Un gran amor Siénteme Tranquil y me pintaré Como un cielo cortina Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero hacerte esa locura que vive dentro de ti. Yo no te pido la luna, yo no te pido el momento de rescatar esta vida y tratar de esa estrella que vive menos tú y yo a la fe de la luna. Yo no te pido la luna, tan solo quiero tenerte muy cerca de mí, tan solo quiero entregarme para sobrevivir. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero hacerte esa locura que vive dentro de ti. Yo no te pido la luna, tan solo quiero el momento de rescatar esta vida y tratar de esa estrella que vive dentro de ti. ¡Manita! ¡Linda, linda! ¡Desde aquí arriba se te va! ¡Vamos! ¡Gracias!